Bueno, señoras y señores, aficionados de Maricón Richero, en esta ocasión nos encontramos con el empresario de esta plaza ya amada a la movimental de Morelos, el señor Santos Baena. Señor, muchísimas gracias por concedernos esta, no entrevista, sino una pequeña charla para que se vea a conocer a nuestro público que le sigue la huella a Maricón Richero, donde está la ubicación de la plaza de población, la inquietud, por ejemplo, la gente que radiquen en ese lugar o barrio. Mire, primero que nada, le damos las gracias a todos los que me acompañan hoy, a ustedes también, y la plaza está ubicada en la calle Bindford, el número es 21512, y aquí de la ciudad de Wallet, para llegar acá es muy fácil, vienen de Houston, 290 al norte, salida en la Bindford, igual si vienen de Tumble, también vienen 2920, igual salida en la Bindford a la derecha, y nos encuentran como dos villas más o menos. Esta es la ubicación de la plaza, ahora queremos preguntarle, por qué fue la inquietud de hacer usted su propio plaza, y presentarle o traerle a nuestro público que le gusta el proyecto ranchero, ¿por qué traerle la pieza del proyecto ranchero a la gente? Pues, nos gusta el barripeo, lo traemos desde niños, mi padre nos enseñó también a montar a caballo, a devastar de la monta de todos, y ya tiene un poco de tiempo, un 10 años para hacer sacos, con la inquietud de hacer una placita, para llamar a la gente, para darle diversión, ya que estamos acá en otro país, y extrañamos nuestra tierra, y con esto tratamos de darle un pedacito de nuestra tierra a nuestro México lindo. Así es, señor Santos, dice el dicho que el que persevera alcanza, son 10 años que usted, usted esperó la oportunidad para poder representar al barripeo ranchero a nuestra gente, eso es bonito, ustedes son originales del estado de Morelos, y qué bueno, verdad, que usted siga trayéndole la tradición, el gusto americano a nuestra gente. ¿Hay algunos eventos por venir adelante para los trabajadores del público? Seguro que sí, estamos a próximos eventos, tenemos a Banda Latina, próximamente también a Banda Espacial, y así sucesivamente esperamos traer bandas, grupos, el gusto del público, y esperemos que vengan, se diviertan, con la familia, que esto se trata de venir todos juntos, un evento familiar, para que disfruten de lo que tratamos de ofrecerle aquí a la gente. Eso es muy importante, usted lo dijo, un evento familiar, y eso es muy importante, y vamos a recalcarlo, a través de ese video vamos a recalcar que es un evento familiar, y así vamos a catalogarlo siempre, un evento familiar, porque el cariño ranchero se hizo desde 1938 hasta la fecha se ha hecho familiar. No hay que comercializar el cariño ranchero para que el público siga la tradición de lo que es el gusto del cariño ranchero, y seguir trayendo caripeo, lo que es caripeo, no vamos a preocuparnos tanto por el bolsillo, sino por el gusto de nuestro público. Así es, y aquí estamos ahora sí con nuestro proyecto, esperando que a la gente le guste, nos acompañe, y disfrute de lo que nos gusta, que traemos dentro, y echarle ganas. Eso es todo, señor Santos, muchísimas gracias por esta pequeña, estas pocas preguntas que le hicimos, porque creo que el tiempo es hoy, y vamos a aprovecharlo a lo máximo, y le mandarle un saludo a la raza. Seguro que sí, a todos los paisanos que están aquí, y los que están allá también en nuestra tierra, esperando que todos estén bien, y que nos gustamos aquí, pues no olvidarnos de ellos, y echarle la mano y seguir adelante. Efectivamente, señor Santos, muchísimas gracias una vez más, gracias a Producción Morales por estas pequeñas preguntas que le hacemos a cada uno de los cinetes, a cada uno de los ganaderos, a los empresarios. Muchísimas gracias a todos ustedes por presentarnos y regalarnos el cariño ranchero. Producciones Morales, le seguimos la huella, y que siga el cariño ranchero siempre adelante.